Los macromisetos son un tipo de hongo que forman estructuras visibles, con forma definida y muy variada, para la producción de esporas denominadas carpóforos o cuerpos fructíferos. La morfología del carpóforo es característica de cada especie. Están constituidos por filamentos con aspecto de hilos que corresponden a las cifas. El entramado de estas cifas forma un miselio sobre el sustrato en el que se desarrolla el hongo. Al encontrarse dos miselios inmunológicamente compatibles se realiza la reproducción sexual, lo que dará origen al carpóforo, sus células esporógenas y las esporas. Los macromisetos se clasifican en dos grupos, vacidomicota y ascomicota. Las características comunes de los vacidomicetos son la presencia de vacidios, células especializadas en forma de cuña, que producen generalmente cuatro vacidosporas externas, representados por las clásicas setas y orejas de palo, aunque pueden tener formas de nido de pájaro, de falo, de estrella, entre otros. Los ascomicetos poseen un miselo tabicado y producen ascosporas endógenas generalmente en un número de ocho, que se desarrollan en una célula cilíndrica llamada ASCA. Se identifican macroscópicamente por sus carpóforos típicos en forma de copa o disco, aunque también pueden ser cilíndricos en forma de cono, de tubérculo, entre otros. Para la colecta de macromisetos se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Seleccionar un transepto de aproximadamente 50 metros y colectar todos los macromisetos que se observen a cada lado del transepto. Registrar parámetros como el sustrato y el tipo de vegetación, ya que las características del ecosistema ayudan en la clasificación del hongo. Asimismo, se debe anotar el color del carpóforo y acompañar esto con evidencia fotográfica, dado el rápido deterioro del ejemplar tras su colección. Se recomienda realizar las fotografías con un fondo neutro que resalte las características del ejemplar. También se deben tomar las medidas del hongo. El ejemplar se debe colectar completo y en lo posible con un poco del sustrato. Para el análisis de los macromisetos, se observan en el estereoscopio para reconocer las diferentes partes del carpóforo e identificar el tipo de reservorio de esporas del carpóforo, la minilla, poro o ninguno. Se realiza una disección del carpóforo con ayuda de una cuchilla higienizada, haciendo un raspado y efectuando portes muy finos, para que de esta manera se pueda diferenciar las cifras y sus características, así como las células esporógenas y las esporas. Si el ejemplar está endurecido o da cortes gruesos, estos se pueden dejar incubando en KOH1 normal por 3 a 4 horas previo a las tinciones, para separar las células entre sí. Luego de realizar los cortes de la muestra del ejemplar, se realizan micropreparados con tinciones para observación al microscopio. Con un pincel higienizado o una pinza, se toma uno de los cortes del paso anterior y se dispone sobre una lámina portaobjeto. Para cada caso, se agrega uno de los colorantes de acuerdo a lo que se desea observar. Lugol o reactivo de Melser, para ver estructuras amiloides, si la reacción es positiva se visualiza de color morado, marrón si la reacción es destrinoide y amarillo de ser negativa. Y rojo congo, para resaltar la pared celular. En los montajes, se debe reconocer la presencia del sistema ifal del carpóforo. Los tipos de ifa que pueden aparecer son las ifas esqueléticas, que se reconocen por sus paredes gruesas y forma generalmente recta. Ifas conectivas o conectoras, generalmente de paredes delgadas y con ramificaciones. E ifas generativas, las cuales se reconocen por la presencia de fíbulas para el intercambio genético, y se ubican en la base de los vasidios. En los ascomicetos, las ifas generativas no forman fíbulas. Se realizan pruebas macroscópicas con KOH-1 normal y amoníaco 1 normal. Se agrega una gota de KOH a un segmento del carpóforo y se observan posibles cambios de coloración. En otro segmento, se adiciona una gota de amoníaco. De ser negativo en alguno de los casos, es decir, que no presento un viraje, no se hace necesaria esta prueba en un montaje microscópico. Si el resultado es positivo, esta prueba se confirma con el montaje microscópico y se identifica cuáles son las células que cambian de color. Es decir, que son metacromáticas. Se realizan montajes húmedos de las esporas. Para esto, se disecciona la lámina o poro bajo el esteroscopio con una cuchilla higienizada y se extraen las esporas usando una aguja recta. En hongos agaricales se realizan cortes paralelos a la lámina. En poliporales se realiza el corte transversal al poro. Y el caso de ascomicetos, que no presentan láminas ni poros, se realiza transversal al inmenio. Esta se dispone luego en una lámina portoobjetos con una gota azul de lactofenol. Se coloca una lámina cubre objetos, con cuidado de no formar burbujas y se observa el microscopio a 40X. Se debe registrar el color de las esporas, su forma y la presencia de ornamentación. Se debe hacer un montaje de las esporas en lúbol o reactivo de Melser para ver si tiene estructuras amiloides. Todas las características reunidas anteriormente permiten la clasificación taxonómica del hongo colectado. Las claves dicotómicas pueden indicar la necesidad de hacer otros montajes específicos para la identificación de géneros o especies.